Bueno, continuando con estos segmentos de diálogo entre maestros y maestras, aquí me acompaña nuestro querido profesor José Rojas, director de educación técnica de media, ¿no? Sí, correcto. Que la evaluación para nosotros en el sistema educativo es otra, o que debería de ser otra. Bueno, mira, Salimar, primero gracias, gracias por la invitación. Creo que el tema es un debate, pues. Saber si realmente nosotros estamos en un momento de evaluación contundente, o realmente estamos arrastrando elementos más hacia una evaluación que no configura la transformación de un país, en relación a todo el sistema educativo bolivariano. Recuerda que nosotros, abordando el histórico, ¿no? En el año 1999, cuando se generó el proyecto educativo nacional, teníamos una visión de país, pues. Una visión propositiva de país, en relación a los cambios, las transformaciones, las realidades de nuestros estudiantes, en relación a ese elemento memorístico, tradicional, opaco, que hacía el muchacho no reflexionada sobre el aprendizaje, sino más bien se encajonada en ese elemento de tener esos conocimientos técnicos que nos llevó a la tecnocracia en un momento dado. Esos elementos que no configuraron una realidad país distinta a la que vivíamos en ese momento. Hemos ido avanzando, efectivamente hemos ido avanzando bajo criterios, creo que forzados, pues. El criterio ese de que algunos entienden que es un proceso y otros dinamizan en el proceso de elementos más bien técnicos y no sustanciales para la transformación. O sea, entender que el muchacho tiene elementos que indican que está para el nivel. Lo manejamos nosotros cuando trabajamos, por lo menos con los muchachos que van de nuestras escuelas técnicas. A nivel de la suscripción del elemento, ¿dónde está el muchacho? Le das un techo, es más, lo dinamizas, le dices técnico medio. Y pones otro techo, dices técnico superior. Y pones un techo más arriba, pones ingeniero. O sea, vas colocando techo en función del conocimiento que creemos que el muchacho tiene. O del perfil que debe tener el muchacho. Que ya ahí lo estás encerrando. O sea, los encierran una dinámica bajo una arquitectura lineal del ser, del aprendizaje, de la realidad, pues. Y yo creo que nosotros hemos intentado avanzar con esos procesos de evaluación en función de tratar de salir de ese elemento, pues. Mira la cuestión, nosotros, para el año 2000, por lo menos en las escuelas técnicas, desarrollamos un elemento descriptivo de acoplamiento en tres etapas. Una etapa de reflexión sobre la práctica tecnológica. Otra etapa sobre las dimensiones estructurales de nuestras escuelas técnicas en función a la tecnológica. Y otra etapa en relación a generar lo que nosotros pensamos y asumíamos como era el desarrollo de ese joven robinsoniano. Lo marcábamos ya con una estructura y un pensamiento que era fuerte. Lo estoy marcando con las ideas de Robinson, con las ideas de ese precursor educativo que desarrollaba ideas transformadoras. Lo estaba asumiendo desde el elemento, ¿ok? Desde el elemento del pensamiento. Pero cuando iba de aguas abajo, entendía que eso no era solamente marcar, sino ir poco a poco entendiendo cómo iban a ser los procesos de los muchachos. Cómo se iba a asumir ese elemento sociocrítico. Cómo se iba a asumir el elemento de esa estructura de evaluación cósona de la realidad social. Cómo se iba a asumir el elemento tecnológico. Cómo ellos iban a ver que esa realidad tecnológica de yo aprender mecanización, de yo aprender agricultura, de yo aprender pesca, de yo aprender arte, de yo aprender socioeconomía, comercio. No solamente se iba a asumir en un esquema de un plan de estudio cerrado y para que yo tuviera un nivel. Sino entender que todos esos elementos se iban a integrar para un desarrollo desde una comunidad. O para un desarrollo desde mi familia. A poner un desarrollo en función a los argumentos de necesidad que tenía yo. De hecho, cuando nosotros iniciamos, llegamos con muchos profesores que eran muy conductistas, muy positivistas. Generaban la aplicación del esquema relacionado a cómo tú practicabas la práctica de ubicar el número. O sea, ellos seguían todavía con el esquema del numeral, el literal. Ellos no ven en el proceso. Ellos nos decían, este joven va en cierta avanzada. Este joven va en un proceso tal. Entonces, los elementos relacionados con evaluación eran suscritos a eso. Hasta manuales. Yo me acuerdo que existía cuadro de avance. O sea, cuadro de avance para ver cómo el joven avanzaba en relación al manejo de la tecnología. Resulta que había jóvenes que iban a mitad de avance, pero desarrollaban con esa mitad de avance procesos más transformadores que el que ya tenía todo el avance completo. Entonces, por eso yo pienso que la dinámica de la evaluación está suscrita a ver la realidad de tu entorno. Más que la realidad del docente que te está evaluando. Porque el docente te puede estar evaluando bajo un concepto muy cerrado. Y resulta que la comunidad te está evaluando o el sector donde tú estás o tus amigos te están evaluando en función a lo que tú solucionaste con lo poco o lo mucho que entendiste de la parte tecnológica. Sucede mucho en nuestras áreas. Por lo menos en las áreas tecnológicas nos lleva a eso. Yo tengo por lo menos muchos, muchos elementos descriptivos de cómo un niño bajo el sacrificio logró entender lo que es el ordeño. O logró entender lo que eran los diferentes tipos de árboles de su entorno. Bajo el sacrificio de decir, y a costa de que te lo daban en un planteamiento y él decía, profe, pero es que esos árboles no están en mi sector. No existen allá. Yo te puedo hacer una descriptiva de los árboles en mi sector. Pero de esto tengo que aprendérmelos en forma memorística. Y entonces me cuesta. No hay una experiencia significativa sobre el elemento. Entonces se generó una alternativa. En su momento la profe Yohama generó para la media general. Y nosotros la suscribimos en relación a ese proceso de transformación en media general. Interesante porque ella intentó generar algo que llamamos unidad de aprendizaje. Y en esa unidad de aprendizaje suscribir elementos, referentes teóricos prácticos, temas generadores, temas universales, conceptualización de toda la cosa. Y era una dinámica interesante salir de esa propuesta netamente conductista. A una propuesta liberadora. Porque nosotros seguimos hablando, la educación bancaria, a esta altura, ya eso debería estar abolido. Nosotros no deberíamos estar hablando de educación bancaria. Pero la experiencia en este momento, profesor, en este momento, después de pasar un periodo de pandemia en desguardo y ahora un periodo de pandemia flexible, cuidándonos. ¿Qué te dice a ti de esos procesos de evaluación que surgió con la profesora Yohama y todo ese equipo que estuvo trabajando? Es decir, realmente nosotros estamos viendo una transformación en la evaluación o siguen evaluándose simplemente procesos de aprendizaje memorístico sin buscar el resultado de la formación de ella y de él. O sea, nosotros en educación especial, cuando evaluamos o valoramos, no evaluamos, valoramos, hay un proceso dinámico. En todo momento nos estamos conociendo a esa personita con todo lo que él es y piensa y siente. Porque el aprendizaje viene de cómo me siento, de si tengo cansancio, de si tengo sueño, de si estoy alegre, si estoy triste, cómo son mis padres, cómo es el entorno, qué es lo que conozco. Es decir, para evaluar hay que conocer a esa persona, por qué él o ella está respondiendo de tal o cual manera. Eso lo hacemos en educación especial, ¿verdad? Estamos considerándolo a él antes que el entorno. Primero, cómo tú te sientes y por qué tú respondes a eso. Y te sorprenden las cantidades de cosas que él o ella te responden y que te dice a ti que muchas veces quien está equivocado es el evaluador y no el que está siendo evaluado. ¿Cómo ustedes, cuando dicen que en media hubo ese proceso de transformación y que debería ser así por procesos, ir más allá, más allá del proceso, ir a la persona? Porque cada quien tiene un proceso diferente. ¿Cómo tú lo estás viendo? O sea, si ha dado el resultado, tenemos que dar un avance más en media en cuanto a eso. ¿Qué piensas tú de esto? Mire, yo creo que el avance debe darse en conjunto. O sea, no es un avance de un sector, es un avance total. O sea, si el cambio de pensamiento, si la evaluación está suscrita solamente a media y nada, no. Debe ser un avance totalitario. Yo creo que cuando lo habló Armando Roja, del continuo humano, y el desarrollo desde inicial, el desarrollo desde la idea del joven, desde el desarrollo de nosotros, el desarrollo de los más adultos, y que su continuo mueve cuando la última neurona deja de generar pensamiento, deja de generar elementos eléctricos que desarrollen en un tiempo de búsqueda, de soluciones. Creo que hasta ahí llega la aprendizaje. Y más allá, no sé decirte. Me imagino que eso sea punto de discusión en otras etapas. Yo creo que sí, que hemos buscado avanzar. Buscamos avanzar, pero no generar el elemento cultural con más fuerza. O sea, porque la evaluación es un elemento cultural también. O sea, si nosotros vamos generando elementos trascendentales de cambio, la evaluación de por sí cambia. O sea, cuando tú empiezas a ver al ser humano como un propósito de vida que va a fundamentar la paz, que va a desarrollar, tú empiezas a ver al ser humano desde sus diferentes ámbitos. Este va a ser un técnico medio. Debe ser un técnico medio. Es un técnico medio con un propósito universal, con un propósito latinoamericano, con un propósito, como lo indica nuestra Constitución, como nuestra ley orgánica de educación. Porque si tú lees todo lo que queremos de un muchacho en función a la dinámica de sus procesos, están ahí. El gran asunto es lograr nosotros enmarcarnos en cuál debe ser la forma de evaluar, desde la conciencia al ser humano. Si tú logras hacer eso, si tú logras entender que a un joven, a un adulto, a un niño, no lo debes visualizar sobre una nota, sino sobre su proceso y sobre el elemento de integración que él tiene con sus estudiantes, con sus amigos, con su sociedad, con sus comunidades, con todo su entorno, tú vas a poder entender que el aprendizaje no está suscrito aún a la declaración. El aprendizaje está suscrito a todo un escenario. Y eso, eso es ir más allá. Te conto la relativa de la amiga de primaria. Un ejemplo que me dice, yo, profe, vamos a hacer un examen de matemática a la niña. Y le digo, un examen de matemática. Y le digo, un examen de matemática. Está en tercer grado. Ah, ok. ¿Y qué medimos con eso? Y si ese día se siente mal, y si ese día está nervioso, y si ese día tal cosa, hay muchos elementos que pueden, pero vamos a hacerlo ahorita, que no tiene. Vamos a hacer la suma. Y mire, ya sabes, suma, esa verdad. Pero yo he puesto que lo mueren en el examen, por los nervios, cambia la cosa. Entonces, ahí la evaluación no es la que debe ser. O sea, si está generando un proceso, tienes que entender que cada joven va a desarrollar donde se sienta cómodo. Tú no puedes decirle a cualquiera. Yo creo que a mí me pasa. Mire, compañero, agarra acá y maneja esta máquina, sin saberla yo manejar, y teniendo el título para manejarla. Ejemplo, yo soy ingeniero eléctrico, pero de el año. Entonces viene y me coloca en una máquina que tiene años luz actualizada. Entonces, tú me dices, bueno, mueva la máquina. Desde la honestidad, yo podré decirle, oye, dame una semana para yo entrar en elementos, verificar cómo es la programación y tal. Y desde repente el orgullo puedo decir, no, vamos a ir. Y puedo hasta cometer errores ahí. Entonces, el elemento de medir ese, que tomó el patrono, tomó cualquier persona para medir eso, es equivocado. Porque tú tienes que generar primero sobre el hombre, el diagnóstico. Tú no puedes generar un propósito evaluativo si no tienes un diagnóstico de dónde está ubicado ese ser humano. Cuáles son sus potencialidades. Conocimientos previos, llamaríamos a nosotros. Sí, conocimientos previos. Y así todavía en esa etapa está. Independientemente de que nosotros que hemos generado algunos documentos en relación a la evaluación, observate que para este año nosotros tocamos la evaluación y colocamos algunos elementos descriptivos de la evaluación. Y cómo se desarrollaban. Y nosotros pensábamos que eran elementos transformadores. En su momento no son elementos transformadores. Y de repente hay escuelas que no han llegado ni siquiera a estos elementos de evaluación y están suscritos todavía en elementos muy conductistas. O sea, que eso depende de cada entorno. Hay entornos en donde las personas evalúan al ser humano desde la verdad. Hay entornos en donde la gente está buscando el propósito. Hay entornos en donde la gente todavía no entiende ni cuáles son los procesos de evaluación. Y por decirte, hay entornos muy conductistas y muy positivistas que ni siquiera han desarrollado, sino simplemente herramientas e instrumentos arcaicos para una evaluación para este tiempo con nuestros jóvenes. Y yo creo que más bien hay que tener temor de que el joven te evalúe, de que el joven empiece a asumir el contexto de la evaluación. Están siendo evaluados. Ellos nos están evaluando y nos están diciendo nos falta mucho. Ajá. Efectivamente. No estamos aprendiendo nada. Es correcto. Algunos de ellos, ¿no? Hay otros que no, pero... Ese alguno deberíamos eliminarlo. O sea, debería de ser que todos digan vamos por este camino, ¿no? Es el mejor andar. O sea, lo que... Para que tú veas, yo tengo la esperanza que nosotros hemos generado construcciones para asumir ese pensamiento crítico, reflectivo, de diálogo, que está en diferentes formas. Yo puedo decir que desde las estudiantes, las escuelas técnicas, desde nuestra propuesta de transformación curricular, queremos que eso se dé. O sea, que se dé antes de iniciar cualquier proceso un diálogo. Un diálogo de enriquecimiento, un diálogo de verdades, es un diálogo de entendimiento, de reflexión sobre todo el equipamiento, de reflexión sobre todos tus amigos, de reflexión sobre todo el aprendizaje que tú puedes asumir, pero en las mejores condiciones. O sea, voy a un aprendizaje bajo las condiciones de mi realidad. No bajo las condiciones de la realidad, a lo mejor del grupo. Porque cuando empiezas a ver las condiciones del grupo, puede haber muchachos que están en su casa muy bien preparados. Hay muchachos que de repente no pueden estar tan bien preparados porque los padres, las madres están demasiado ocupadas, no tienen elementos de nivel que ayuden, que den herramientas. Entonces, bajo ese contexto, hay que ir a ese diálogo, a ese diálogo de realidad, lo que llamamos diagnóstico. Vamos a hacer un diagnóstico colectivo para ver en dónde vamos a iniciar, para que mi propuesta de evaluación sea la más certera y sea realmente una propuesta que abrace, una propuesta que haga que el muchacho se sienta cómodo. Yo veo a las madres, a los representantes de primaria, de inicial, sobre todo inicial. Inicial tiene un enorme concepto y especial mucho más. Una enorme conciencia de lo que es el amor. O sea, de cómo es el muchacho llega y te abraza. Y desde esa conciencia, la misma maestra rápido se ubica. Se ubica en el amor. A lo que hace en el amor, ya sabe que con él tiene que desarrollar un pensamiento más amplio sobre cómo debo evaluarlo y saber si ese día, ese niño está en condiciones para ser evaluado. ¿Ves toda esa cuestión? Tú te imaginas que nosotros logremos ir avanzando en relación a ese proceso. El día que nos toca a nosotros, ¿cuándo tú realmente vas a ser productivo? ¿Cuándo tú estás en las mejores condiciones para arar un campo? ¿Cuándo tú estás en las mejores condiciones para asumir el ordeño? ¿Cuándo tú estás en las mejores condiciones para manejar esa máquina? Eso no se determina. No se determina. Pero si tú, desde la verdad, dices, vamos a dar espacios que el muchacho entienda su aprendizaje y desarrolla su aprendizaje en sus tiempos y en sus momentos. Y eso es la práctica, en la acción. Exacto. Pero dándole los tiempos a los muchachos. A nosotros, en Educación Técnica, eso nos ha resultado. Porque nos ha resultado en ciertos espacios. Cuando tú limitas a un muchacho que a veces tiene el conocimiento y no es que lo está limitando por conocimiento. Muchas veces lo está limitando por temor, por temor a los muchachos. Entonces, resulta que tú lo vas asumiendo desde la perspectiva de la condicionante respaldo, amor, creatividad, desarrollando cosas. Él va a entrar en su propósito. En su propósito pedagógico, entender el elemento que necesita para fortalecer. eso creo que es una discusión amplia. Creo que nos tocará llegar a nosotros en nuestros espacios a hablar, reflexionar con nuestros educadores y sobre todo lo que estamos formando en estos momentos. Como un educador termina haciendo esa práctica de vida para él y de vida para sus estudiantes. Sería interesante reflexionar. Creo que esa sería una estructura. Después de asumir eso y me digas tu palabra, te puedo indicar los criterios que se toman en relación a esa evaluación. Y tú vas a decir, oye, tan cercano a lo que queremos, a ese propósito de integrar. No sé si tienes alguna idea. Sí, porque es que te estoy escuchando y lo veo desde inicial hasta media, ¿no? Porque no es cómo evalúan media técnica o media general, sino cuál es la mejor manera de evaluar en todos los niveles que nos lleven sin fragmentar, ¿no? Cuidando ese continuo humano, ese crecer, porque es la misma persona que estás evaluando en diferentes momentos de su vida, pero que los lleva a esa formación inconclusa porque la formación es algo que también es dinámico. O sea, la mujer de hace dos años, de 48 años, no la misma de 53 ahorita, ¿no? Así va variando la personalidad según lo que uno vaya aprendiendo. La evaluación no puede ser estandarizada. La evaluación tampoco puede tener criterios fijos para todos y todas. Entonces, estamos hablando de una complejidad en el proceso de evaluación que nos lleva al debate, a la reflexión, el análisis, a concretar acciones y a seguir transformándolas. Estarás dispuesta todo ese personal, todos los maestros y eso, a formarse, por ejemplo, en técnicas que tú has hablado, me imagino que lo has hablado, que lo has debatido con tu genio. Porque el proceso de transformación no es nada más considerar los planes de estudios, es considerar los contenidos, los temas referentes, teóricos, no, sino es considerar todos los elementos que sumen para ese crecimiento humano. ¿Cuáles serían esos criterios que tú me estás diciendo que ustedes han considerado entonces? Por lo menos en la evaluación en lo que se ha avanzado en ese contexto hasta la actualidad, nosotros creemos mucho en los suscritos de la formación participativa, que es mucho en el área, pero como de formación participativa y asumiendolo desde la integralidad, desde la integralidad en función de diferentes elementos que van a potenciar el aprendizaje. Por lo menos en tecnología a veces se confunde mucho el elemento conductista porque hay muchachos que tienen que acoplarse a elementos de operaciones, operaciones para el manejo de una máquina, para el manejo de un escenario. Entonces, eso se vuelve mecánico en relación a los elementos de actividad paso a paso y resulta que ese es un proceso que va a la parte del desarrollo humano. No puede ser suscrito solamente que ellos enseñan los muchachos en lo operativo. No es el uso, es la conciencia. Exacto. Eso. Entonces, nosotros teníamos una dinámica en donde teníamos excelentes ingenieros, excelentes técnicos superiores, excelentes profesores, pero caían en la dinámica de la explicación tecnológica sobre el elemento integral del joven. O sea, les interesaba que el joven manejara todo el laboratorio, todo el taller, pero no se suscribían también al elemento personal. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Qué vas a lograr con esto? ¿Cómo va a ser la relación entre tú y la empresa donde vas a hacer la pasantía o la evaluación? ¿Cómo va a ser tu enfoque hacia la universidad? O sea, no se manejan todos esos criterios universales integrados, de cómo tú viabilizas el elemento ecosocialista en esto, o sea, cómo tú lo ves. O sea, terminamos con docentes que manejaban un criterio muy técnico, pero no desarrollaban la integralidad del proceso como tal. Creo que todavía tenemos algo de eso, o sea, por lo menos en técnica nos ha tocado trabajar con docentes que todavía son en función al aprendizaje del joven o en función del desarrollo cómo ellos pueden inducir al muchacho a su aprendizaje. muy cerrado. Entonces, eso hace que nuestros jóvenes de repente tengan una dinámica certera al querer aprender el hecho tecnológico más. El hecho integral no lo hace, porque puedo aprender el hecho tecnológico, pero lo dinamizo individual y no lo dinamizo colectivamente y justamente ese es el escenario que nosotros queremos cambiar. Que entiendan que la tecnología, el uso de mis laboratorios, el uso de mis talleres, el uso de la dimensión comunitaria, el uso de toda esa dimensión, sean específicas para el desarrollo de él y todo su contexto. Cuando él entienda eso, nosotros asumiremos que el joven va a tener la facultad de desarrollarse en cualquier área con mucha asertividad. Por eso es que cuando tú me dices el proceso de evaluación, el proceso de evaluación es algo complejo. Es algo complejo porque al final a los profes coloque el número, coloque la nota. Tú tienes que al final desarrollar una evaluación o desarrollar un número y resulta que la verdad es que eso te dice mucho y no te dice nada en muchas ocasiones. Entonces, lo que sí te deja es cómo el joven sale en función a todos los procesos que asumió, desde iniciar hasta medidas generales, medidas técnicas en función de su vinculación a la universidad. Y tú lo ves en los muchachos, cada quien tiene una forma de visualizar diferente su proceso de entender cuál es su realidad en la comunidad, cuál es su realidad hacia la universidad, cuál es la realidad hacia su trabajo. Todos tienen procesos distintos y yo creo que eso depende del elemento o criterio de evaluación que se suscribe con ellos. Bueno, profesor, gracias por haberme acompañado en este SEC. Este pequeño espacio con el profesor nos deja unas ideas centrales. La evaluación va hacia los procesos de aprendizaje o hacia la conciencia de desarrollo de esa persona que está siendo evaluada o va todo junto. Son elementos que tenemos que considerar. Considerar la evaluación en cada uno de los espacios como algo igual pero diferente también tenemos que verlo y además de eso considerar si realmente nosotros necesitamos un registro cuantitativo para decir si una persona ha pasado o podemos avanzar más en esto del proceso de evaluación. Es un tema que hay que debatir. Es un tema que no está concretado con estos SEC lo que queremos hacer con estos momentos de diálogo es precisamente que allá en el territorio maestras, maestros, familias, estudiantes debatamos sobre la evaluación y profundicemos más sobre esto. Es correcto. Bueno, yo quisiera invitarlos entonces a la próxima actividad del Congreso y que queden abiertas esas oportunidades de debate entre todas y todos. Gracias, profesor. Gracias por invitarme a tu espacio. Entiendo que en la medida que la gente asuma la discusión guiada desde la conciencia y desde la visión que hay que transformar un país, en esa misma medida tenemos todos los elementos no solamente para devaluar sino en otras áreas que potenciaran a nuestra patria. y